Con el objetivo de aumentar la presencia policial en el Humedal Nacional Terrabasierpe, ante el incremento de delitos ambientales que se generan en el sitio, como por el tema de seguridad nacional, ante una creciente y desmedida crisis de narcotráfico en los canales del área silvestre protegida, se inauguraron las nuevas instalaciones del Centro de Operaciones Conjuntas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y también la Policía de Fronteras. Estamos muy contentos de estar aquí con la inauguración del Centro Conjunto de Vigilancia entre la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y el SINAC y sus guardaparques. Aquí en el Humedal de Terrabasierpe, donde es el más importante de Centroamérica, confluyen una biodiversidad tremenda, como todo en Costa Rica, el importantísimo humedal que tenemos aquí, los manglares de esta zona, es un punto de entrada, como está empezando a suceder en algunas áreas protegidas del narcotráfico. Entonces, este es un esfuerzo conjunto del gobierno de Costa Rica de unir esfuerzos en un mismo sitio, la Policía de Fronteras y los guardaparques, para que entre los dos tengamos más de 22 personas destacadas. El Humedal Terrabasierpe carecía de instalaciones en el sitio para albergar personal de guardaparques. Sobre todo unidades que están poniéndole hoy el pecho a las balas en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Nuevos hermanos del SINAC que se suman a nuestro esfuerzo nacional para que desde las autoridades de Guardacostas bajo liderazgo de Don Franz hagamos un frente común, defendiendo nuestro patrimonio ecológico y que no se contamine de drogas. Señor presidente, esto es parte del componente de la Operación Soberanía que usted nos ha indicado hacer. Bajo ese espíritu trabajamos distintas fuerzas de policía con apoyo de distintos cuerpos de la Embajada de los Estados Unidos y hoy lo que usted ve es la materialización de ese espíritu, de esa orden que usted nos encomendó en la Operación Soberanía. Las nuevas instalaciones constan de una serie de contenedores adecuados para que tanto el personal de guardaparques como el personal de policía de fronteras puedan maximizar sus funciones en el humedal, en el resguardo de las fronteras marítimo, terrestre y aéreo. Ellos tocaron un punto muy importante hoy que también se incluye a la población que utiliza para sobrevivir el humedal nacional de tierra de cierpe que es la extracción de piangues debidamente autorizadas por INCOPESCA bajo licencias y dentro de cual el control y prevención nos corresponde a nosotros por ser los encargados del área protegida. Pero es sumamente importante también la visita, como lo reiteró el señor presidente en su discurso, de que esta es un área protegida muy importante, el humedal más grande de Centroamérica en un solo bloque, estamos hablando de 14 mil hectáreas y también muy importante la visita del señor ministro porque conversamos con él sobre la problemática aquí y lo que se puede resolver en lo que ellos son los jerarcas y que lo pueden manejar políticamente para el bienestar de la población que existe en este lugar. El diseño arquitectónico incluye aire acondicionado con paneles solares que permite regular la temperatura de la edificación en todos los espacios del inmueble, condiciones ideales para albergar a 12 policías de fronteras y 6 funcionarios de guardaparques. Desde esta estación, la policía de fronteras operará las nuevas embarcaciones fluviales para fortalecer las patrullas en esta región. Gracias a todos los oficiales por su ardua labor, por hacer una realidad este proyecto que beneficiará definitivamente la seguridad y el medio ambiente de Costa Rica en esta región. La construcción de estas instalaciones para la policía de fronteras y los funcionarios del SINAC representa un importante avance en la capacidad del gobierno de Costa Rica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en esta zona que lamentablemente se ha cometido un nodo de esta delincuencia. La obra consta de un total de 900 metros cuadrados y la inversión supera los 2 millones de dólares.